Perdón, del general Otto Pérez Molina estoy aprendiendo porque tenemos aquí en Misco al hijo del general y hay ruidos y rumores de grandes negocios y hay un exceso de quejas por parte de los vecinos que hasta este momento de Acanal se ha quedado con la boca callada para no crear roces con el hijo del general Otto Pérez Molina, pero se hablan de cosas tan estúpidas como un negocio de semáforos muy grande en toda Misco en donde están pidiendo la comisión por anticipada para ocho años, es una concesión, dicen por ahí que no es precisamente el hijo del general el que está involucrado sino gente muy cercana a él, yo le hago un llamado a mi alcalde, mi rancho está en Misco y entonces aquí hay gente que a uno les da trabajo que son de Misco y es de verdad vergonzoso que si no es el hijo del general Otto Pérez Molina sea gente muy cercana a él, pero le quiero decir que los límites y los límites permisibles para que la información no se fugue ya están siendo permeados, se habla del cobro de la comisión por anticipado de ocho años por unos semáforos que van a dar, entonces es penoso, tenemos el caso de los señores Rivera que a todas luces es increíble lo que hicieron y desafiaron cuando eran sin pecado, no es pecado ser gente humilde y ser gente de la clase media baja, pero cuando uno los ve con los excesos uno dice ¿dónde pero si nunca nos topamos? ¿dónde pero si no nos vimos en Aú? ¿dónde pero si no nos vimos en el colegio? ¿dónde pero si su papá que dice que era empresario con el mío nunca se conocieron? y el mundo empresarial, el buen mundo empresarial también es conocido, todos nos conocemos, las familias se conocen, entonces cuando uno ve esos excesos de lujo y de estupideces y lo que más llora sangre, que le huevean el dinero a la gente más pobre, el dinero de los guatemaltecos y los contribuyentes está puesto en un presupuesto municipal, pero resulta ser que dice que era para perforar pozos, dice que era para saneamiento, dice que era para polideportivos, dice que era para un montón de cosas, no llegó y hacen negocio hasta de las pipas de agua, realmente estúpido y vergonzoso, yo en esa parte que soy muy crítica y que qué bueno que la fiscal y ustedes como equipo están haciendo cosas diferentes, tal vez estamos tan hartos los guatemaltecos que queremos más cosas más rápidos, o sea es un exceso, pero hay que reconocerlo, tal vez sería bueno que ahora en adelante se haga más caso a cuando el ruido suena es porque piedras lleva, verdad, que es lo que nos puede contar en el tema de los alcaldes de Chinautla, como no lo vamos a saber, verdad, pero solo que no vivamos en la metrópoli, como, bueno, me causó un poquito de sorpresa el tema de Rafita González, porque hasta lo que yo entendía era un alcalde probo y que había hecho lo propio en San Miguel Petapa, pero ustedes son el Ministerio Público y qué mejor que nos cuente. Mire, el día de ayer, como los guatemaltecos se enteraron por algunos medios de comunicación el día de hoy, se dieron varias capturas de dos casos concretos, uno de ellos involucra a la persona que está en pantalla actualmente que es el hijo del alcalde Medrano, esta persona junto con otras más, entre ellas el alcalde Rafita, como usted lo llama, ellos recibieron dinero de, ahí está el señor Rafael Eduardo González, el doctor Rapita que fue alcalde de San Miguel Petapa, las alcaldías de San Miguel Petapa y de Chinautla le dieron proyectos de construcción de obras a unas ONGs, estas ONGs después se las dieron a unas constructoras y estas constructoras después le trasladan el dinero a las cuentas de estas personas, del alcalde, el exalcalde de San Miguel Petapa, del alcalde actual de Chinautla y de sus familiares y algunos otros eran también empresas que estaban a nombre de sus familiares. También se está buscando con orden de captura a la exgobernadora departamental que también recibió dinero por esto. ¿Quién es la exgobernadora departamental? Más adelante se demuestra, aquí se demuestra cómo los propietarios de las empresas recibían el dinero y posteriormente se lo trasladaban a los funcionarios y alcaldes. Por ejemplo, la última persona que se muestra en pantalla es cuñado del alcalde de Chinautla y él recibía, era el dueño de una de las empresas constructoras. La exgobernadora departamental recibió más de 70 mil quetzales en sobornos, pero algunos alcaldes recibieron más de 9 millones de quetzales en sus cuentas bancarias. Aquí también hay otras personas que están siendo buscadas con orden de captura por haberse acercado a eso. O sea, perdón que yo, dejemos esto en pantalla y pongamos dos recuadros. Perdón la pregunta, Javier. Eso quiere decir, porque tengo conocimiento de varias maneras, por ejemplo, en las que han saqueado el dinero de la Municipalidad de Misco. Todo llega cuando uno tiene un canal de televisión y le llega información, ¿verdad? Hay que depurar que es cierto y que es mentira. Pero llegó a mis manos información de cómo y quiénes eran los testaferros, por ejemplo, los Rivera. Las empresas constituidas con los representantes legales que ponen a perico los parlotes. Realmente es, si la gente supiera lo que le podría costar estar empeñando su nombre, ¿verdad? Como testaferro para un tercero. Pero eso quiere decir que así como estamos viendo que Olivia, Magalí, Toribio, Torbío, perdón, Aquino, representante legal de una de las empresas involucradas, también sufrió orden de captura. Definitivamente. La IBE está haciendo un buen trabajo. En esta ocasión, tanto la IBE como la Contraduría General de Cuentas colaboraron con el Ministerio Público en la investigación. Son muchos alcaldes los que están enfrentando proceso actualmente. Solo en lo que va del año, 18 alcaldes han sido sometidos a proceso. No estoy hablando de las denuncias, las denuncias son muchísimas. Pero en 18 alcaldes han sido sometidos a proceso por diversos delitos. ¿18 alcaldes de hoy día? Alcaldes y exalcaldes. Y actualmente, este año nada más, ya hay siete condenados que eran exalcaldes o alcaldes actualmente en proceso y hay una buena cantidad también capturados. Está el otro caso emblemático que es el caso del alcalde de Antigua que también está guardando proceso. En el caso de la Municipalidad de Chinautla nosotros ya pedimos antejuicio contra el alcalde porque creemos que está involucrado. Pero el patriota lo va a defender si tiene bancada mayoritaria. Bueno, nosotros le presentamos el antejuicio y será el organismo judicial el que tiene que determinar si al lugar o no el fundamento que nosotros presentamos para quitarle la inmunidad y que pueda enfrentar proceso penal. Nosotros como Ministerio Público no tenemos un partido político alguno, no tenemos una bandera política. Hemos perseguido personas de diversos partidos, desde el partido oficial hasta el partido de oposición. Estamos investigando a varios funcionarios por estos temas, es nuestra labor y es nuestra tarea. Es un pecado, de verdad, que la gente a la que se le ha conferido el cargo de alcalde municipal se apropie el dinero de los guatemaltecos con sus impuestos. Ellos se apropian de ese dinero y se enriquecen. Eso no lo podemos permitir como Ministerio Público. Camionetas nuevas nuevas, les fascinan las Land Cruiser, total excesos. Y también los mecanismos por los cuales llegan a robar las municipalidades son muchas. Está, por ejemplo, el caso también que llevamos el año pasado, el caso de Roria Torres, la hermana de la ex primera dama, Sandra Torres, que ella tenía toda una estructura por medio de la cual se ponía de acuerdo con los alcaldes para sacar préstamos. Y ella cobraba una comisión por hacer cosas que de todos modos no eran necesarias, ¿verdad? Que no hacía, de verdad, los trámites. Entonces se quedaban ellos con un dinero y después se lo repartían con el alcalde, ¿verdad? Y al final el dinero era de los guatemaltecos otra vez. Hay otro caso que se percibió también ayer dentro de la misma estructura, donde la municipalidad de Chinautla contrató a una empresa para cobrar el UCI. Y le daba el 15% del UCI que cobraba, supuestamente. Pero cuando investigamos la contradoría y nosotros investigamos, en primer lugar, la municipalidad de Chinautla tenía la capacidad para cobrar el UCI. O sea, no es una municipalidad que no pudiera cobrar el propio UCI. Mire, qué bueno que lo digan, Javier, porque aquí hay fumores en Misco que le quieren dar el cobro de las multas de Mixtra y del UCI otra vez con la misma tendencia que traía, por ejemplo, Abraham Rivera cuando aquí daba en concesión ciertos cobros que todos sabemos que la municipalidad de Misco tiene N cantidad de millones en su presupuesto. O sea, esto es un delito si la municipalidad tiene capacidad para hacerlo. No solo eso. En este caso, no solo la municipalidad tenía capacidad para hacerlo. A pesar de que tenía capacidad, firmó un contrato con una empresa para cobrar el UCI, supuestamente. El delito es que no lo cobró la empresa, lo seguía cobrando la Muni y solo le pasaban la comisión del 15% a la empresa. Triangulando fondos. Y cuando vimos quiénes eran los representantes legales de la empresa, pues era la nuera del alcalde. Entonces aquí se da otra vez todo este proceso de que los niños familiares... Mal hecha la triangulación. Los familiares eran los dueños de las empresas, a las empresas no cobraban el UCI, pero sí les pagaban la comisión como que se estuvieran cobrándolo. Por este caso, ayer se capturó a dos personas y hay otra más que está prófuga, que está con orden de captura. Entonces el Ministerio Público, en ese sentido, está investigando lo que se presenta como casos. Como usted bien dice, hay que presentar las pruebas, ¿verdad? No solo es denunciar a alguien, sino que la información es básica. La información que se obtiene a través de las cuentas de bancos, a través de las cuentas de las municipalidades, de los papeles de las municipalidades. Y lo importante es el mensaje que se le mande a los otros alcaldes, a los otros alcaldes o candidatos alcaldes, que por lo menos en algunos casos, incluso de municipalidades grandes, incluso de estructuras fuertes como esta que operaba desde hace tantos años y que se pensaba que nunca iban a caer, pues estamos trabajando para investigarlos y procesarlos, porque no pueden estar haciendo esto de robarse dinero a guatemaltecos. Sí, no pueden, no pueden, definitivamente no. Tengo que hablarle un poquito del caso Ríos Montt. Naciones Unidas ha dicho, porque ellos, la defensa del Ríos Montt ha tratado, ha tratado de alargar el proceso. Y entre las cosas que ha tratado es que también quisiera que se les aplicara lo de la amnistía, ¿verdad? Y dicen que en todo caso el delito supuesto de genocidio ya caducó. Bueno, ¿cuál es la visión del MP? Bueno, en primer lugar no se puede aplicar amnistía, porque la ley de reconciliación nacional, que fue la ley que se firmó entre la guerrilla, no se firmó entre la guerrilla, sino que el Congreso aprobó, como diciendo, confirmando lo que la guerrilla y el Ejército firmaron en su momento, en 1996, esta ley es de 1997, la ley de reconciliación nacional, en su artículo 8, establece claramente que no puede amnistiarse el delito de genocidio. Que el delito de genocidio es uno de los delitos que no pueden perdonarse. Por eso la ley de amnistía no lo contempla, entonces no puede aplicarse esta ley. Y en segundo lugar, el delito de genocidio no prescribe. Nunca. Y nunca, ¿verdad? Es decir, pueden pasar 20 años, por ejemplo, para las municipalidades. La responsabilidad de los alcaldes dura 20 años cuando salen de su cargo. Es decir, que un alcalde que haya robado, digamos, estamos en el 2013... Hace 18 años. Hace 18 años todavía puede ser perseguido. Estamos en el 2013, las elecciones se cambian en el 2015, 20 años después de que sean las elecciones todavía se puede perseguir a un alcalde, a un diputado, a un presidente por lo que hizo. Pero el caso de genocidio y esos delitos tan graves es mayor aún. Gracias. Gracias.